varias veces, güey, no nomás una vez bueno, en la secundaria, una vez me castigaron y me mandaron a los foros, güey ¿sí te acuerdas de eso? sí, güey, me fui a reír de ti, cabrón bueno, me mandaron a los foros, güey y en el foro del lado del foro, arriba estaba la nave, ¿verdad? pero del foro podía brincar los tubos, güey, bueno, nadie brincaba pero yo sí, había los tubos que pasaban que eran soporte de la nave entonces yo estaba castigado en el foro, güey y decía que aburrido, güey, y brinqué del foro a los tubos y me colgué una vez y dije, ah, con madre, güey, dije, bueno voy a agarrar más vuelo, es que pinche mentalidad que tengo, güey bien extremo, güey, qué pedo de agarrar más vuelo para dar la vuelta completa y caer yo pasé, güey, al baño, güey, me acuerdo mucho que yo salí del salón y fui al baño, güey y ahí te vi pasé, güey, yo pasé para el baño y tú estabas en el foro güey, de regreso cuando paso yo estabas en la dirección llorando, güey con el brazo así bueno digo, me voy a correr en el tubo y me voy a dar una vuelta completa, güey, que pares en el tubo y en verga, güey al chile nomás es agarrar un vuelo, güey pues bueno, si agarro un chingo vuelo, brinco, güey mis pies giran, güey y casi antes de los 365 grados, güey como a los 320 se detiene mi cuerpo, güey y mis manos se sueltan, güey entonces cuando me fui por la espalda, güey y puse el brazo, güey, me quemé el brazo, güey 360 grados es esto, güey a los 360 no, no, a los 180 grados a los 120 grados el cuerpo llegó a 120 grados, güey entonces casi lo logró, güey hubiera sido legendario, güey esa bicha secundaria pero nadie te estaba viendo, güey porque era pero era para mí, güey yo a mí, o sea yo a mí logró es como cuando fui bombero no tomé ni una foto, güey porque le dije pues es para mí, güey lo logré, o sea ya, check, vámonos entonces, güey con muchas pendejadas que hago en el día, güey te lo juro que hago muchos pendejados entonces brinco, güey giro, güey 120 grados y mi mano se suelta, güey entonces, güey si vi la pinche vida como en cámara lenta está viendo que está grabando vi la vida como en cámara lenta y como que caí con el brazo se me quebró, güey al chile, güey sí me habló un chingo y lloré, güey pero ¿sabes qué? estaba más preocupado, güey estaba preocupado por la pedorrea que me iban a meter, güey o sea estaba de que soy un pendejo, güey mi papá, güey me va a pedorrear pero ves ahí las personas capacitadas se dirían ahí está el trauma y el niño no debería tener ese trauma déjame acabar, güey déjame acabar, güey me estoy poniendo guardo, güey ahí no debería tener ese miedo ni ese trauma de decir sino que necesita ayuda y tú debes de ser la primera persona a la que tiene que acudir sin miedo, güey ah, no, claro llegaría el chino que marca la marca de mi papá pues lógico no, 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 marca la marca de mi papá, güey y me acuerdo es que me acuerdo que iban en el carrillo de un profe, güey los profes de la secundaria iban bien culiados, güey porque pues no puedes mandar a un niño a castigo le van a preguntar por qué qué pasó que estaba haciendo en el foro iba a decir mandé a su hijo a castigo ¿cuáles eran los castigos de hoy, güey? o sea, antes te sacaban del salón y luego ahí te mandaron por ejemplo al foro que estuvieras en el foro sí, quédate sentado y ahorita ¿cuáles serían esos castigos? no sé para preguntar a una maestra, güey cómo castiga ahorita te platico ahorita te platico una, güey ahorita te platico una, güey pero bueno me recuerdo de maestra iba en el carrillo del profe y el profe le vi en culiado me acuerdo porque el profe dice que Carlos, tranquilo tranquilo y vamos a llegar y yo no, cuando vamos a llegar le pegaba al tablero me duele y el profe fue más a la 33 ah, no si entonces se te veía acá el pinche hueso se me desafó el pinche brazo y todo entonces fue bien culiado porque yo supongo que la pinche demanda y correr al profe y la madera porque me pasó buena onda no hicieron nada fue como que porque mi papá me dijo a ver yo fui y me porté más fue mi culpa ok, está bueno o sea no le voy a hacer el peor al profe porque sí, pero mira hay una cosa y ahí hablamos de la mamá sobreprotectora que diría por su culpa maestro que me lo sacó me lo excluyó güey me lo mandó al foro y pasó pasó esta tragedia güey o sea